Atentado de ETA en la cafetería Rolando El atentado de ETA en la cafetería Rolando, también conocido como el atentado en la calle del Correo, fue uno de los ataques más sangrientos perpetrados por la organización terrorista ETA, Euskadi Taas Katasuna, durante la dictadura franquista. Este atentado tuvo lugar el 13 de septiembre de 1974 en Madrid. En 1974, ETA, fundada en 1959, ya era conocida por sus actividades violentas, que buscaban la independencia del País Vasco a través de la lucha armada. Aunque en sus primeros años se centró en actividades simbólicas y de propaganda, a medida que la organización fue evolucionando, adoptó tácticas más violentas, como atentados y asesinatos. El año 1974 fue un periodo de alta tensión en España. El régimen de Franco estaba en sus últimos años, y la represión contra movimientos opositores, incluidos los nacionalistas vascos, era fuerte. ETA, en respuesta, intensificó su campaña de violencia. El 13 de septiembre, ETA llevó a cabo un atentado en la cafetería Rolando, situada en la calle del Correo, muy cerca de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid. La cafetería era frecuentada por policías, ya que estaba cerca de la Dirección General de Seguridad. La bomba fue colocada en un maletín que fue dejado en el interior del establecimiento. La explosión fue devastadora, mató a 13 personas y dejó más de 70 heridos. Entre las víctimas se encontraban tanto policías como civiles, ya que era un lugar popular para la población local. Este atentado causó una conmoción en todo el país, y marcó un antes y un después en la percepción de la violencia terrorista. Hasta entonces, la mayoría de los ataques de ETA habían estado centrados en el País Vasco y sus alrededores. Este ataque en Madrid, con un número tan alto de víctimas, demostró la capacidad de la organización para llevar la violencia a cualquier parte del país. El gobierno franquista reaccionó con una represión aún más fuerte en el País Vasco, y en otras regiones donde ETA tenía influencia, lo que, a su vez, alimentó más el ciclo de violencia. ETA, por su parte, utilizó el atentado para consolidar su imagen como un grupo de resistencia en contra del régimen, aunque el ataque fue ampliamente condenado por la brutalidad y el alto número de víctimas civiles. Este atentado sigue siendo recordado como uno de los episodios más trágicos en la historia del terrorismo en España. Representa la brutalidad del conflicto y las profundas heridas que dejó en la sociedad española. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la necesidad de poner fin a la violencia terrorista, un objetivo que no se logró hasta el anuncio del cese definitivo de su actividad armada, en 2011, y su autodisolución, en 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!